Auspicia, este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos de información e imágenes del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que podes visitar nuestras redes sociales que figuran a pie de pantalla Y nuestro contacto vía Whatsapp para cualquier consulta Comenzamos el programa del día de hoy con la siguiente nota Muy buenas tardes, soy el maestro Abelardo Benzaquén, octavo DAN-ITF Miembro del comité de jueces y árbitros de la ITF Y director de jueces y árbitros de FETRA-ITF Hoy nos encontramos, hoy es el 10 de agosto a las 14 horas En Doyán de Parque Chacabuco, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para dictar uno de los tradicionales cursos de árbitros nacionales Que comenzó hace una década aproximadamente Con la antigua FETRA y hoy sigue con FETRA-ITF Pero no se trata de instituciones porque este es un curso abierto A todos los jueces y árbitros de Argentina Sobre todo a aquellos que aspiran a intervenir en competencias nacionales e internacionales Hoy nos distinguen con su presencia dos grandes maestros De mucha trayectoria en el taekwondo nacional Los grandes maestros Héctor Marano y Jorge Condomí Y bueno, y caracterizados maestros del ámbito nacional Para mí es una gran alegría y en este curso como lo hacemos año a año Que sirve para calificar árbitros nacionales Y para después tramitar el correspondiente diploma de árbitro internacional B Ante la ITF, aquellos que sean segundos danes en adelante Y más de 21 años ¿Qué tratamos en este curso? Y se trata en lo posible, en la medida de lo que el horario nos dé Todo el programa de competencia de la ITF Recordemos que es bastante amplio Ya que tenemos formas individuales y por equipo Lucha individual y por equipo También tenemos lucha preestablecida Y las roturas en potencia y en habilidad Lo cual es un temario muy intenso Además tenemos la presencia de Mundi Arellano Conocido por todo el ámbito del Tecundo Nacional Quien es el encargado, va a ser el encargado en el próximo sudamericano De manejar el sistema oficial de la ITF Y hoy vamos a trabajar con ese sistema Justamente tratando de dejar la mejor capacitación A todos nuestros árbitros de Argentina Quiero destacar que Argentina No solo se caracteriza por sus excelentes competidores Que han marcado historia en las últimas competencias internacionales Sino también por un plantel de jueces y árbitros Que está siendo reconocido a nivel mundial Por su capacidad, por su trayectoria Y porque generalmente, a diferencia de otros países No importa si es en Australia No importa si es del otro lado del mundo Los argentinos siempre estamos Bueno, quiero destacar que esta es la segunda edición Que se hace este año en Buenos Aires Ya que, dada la cantidad de jueces y árbitros interesados Y la extensión territorial de la provincia Este es el segundo Se han dictado prácticamente algo más de 6 horas de reloj Donde, como adelanté, se tocaron todos los temas Y bueno, la verdad que orgulloso por la gran convocatoria Sin distinciones de barreras o de agrupaciones Esto es Argentina y esto es Taekwondo Taekwondo ITF Así que, muy optimista por todo lo que se viene Y por los futuros compromisos internacionales Tanto de nuestros competidores como de nuestros excelentes jueces y árbitros Continuamos con más Taekwondo Argentino Con la segunda nota del programa del día de hoy Buenas noches Soy Víctor Gutiérrez Octavo Dan Director del Círculo Educativo Acá en la sede del Club 25 de Mayo Donde nació esta escuela En el año 1993 Con el apoyo incondicional En ese momento Mi maestro El maestro Enrique Iris Luego Mantengo mis entrenamientos Con el gran maestro Pablo Trastenberg También formo parte de una organización Que se llama ATE Asociación Argentina de Taekwondo Enrique Iris Que la hicimos en nombre de nuestro maestro Con otros compañeros de práctica De hace muchos años De la cual Organización de la cual soy el vicepresidente Tenemos una idea de un Taekwondo sano Con los lineamientos antiguos Nos gusta que la gente se prepare Nos gusta que sea realmente una familia Trabajamos todos los aspectos del Taekwondo El Taekwondo deportivo El Taekwondo marcial Y tratamos que normalmente La gente encuentre su lugar Que no haya limitaciones Tanto para los muy jóvenes Como para los muy adultos Normalmente se dan las clases para instructores Acá en la sede Los días viernes Con la cual me junto con los instructores De acá de Buenos Aires Y ocasionalmente una vez por mes O vienen o voy con instructores Que tenemos en Santa Fe Y en Posadas Misiones Con los cuales Los mantenemos en actividad Para que estén siempre actualizados Para el Taekwondo de hoy Es un Taekwondo dinámico En el cual hay que estar siempre capacitándose Y esa capacitación Dársela a los instructores Para que puedan transmitirlo a sus alumnos Y estar siempre en un Taekwondo moderno Activo Preparando instructores Que puedan seguir El Taekwondo De una manera Que no sea A pesar de que Lo que más atrae En algunas personas Es la parte deportiva Sino también Tener un aspecto Defensivo Para poderse mover Con determinada tranquilidad Hoy en día Y también Tengo una especialidad En seguridad O sea que también a veces Tenemos charlas Con los padres Y con alumnos En cuanto a ese tipo De precauciones Bien En el día de hoy Vamos a presentar Algunos de los instructores Así cada uno Va a ir Expresando De qué manera Se maneja Y cómo comparte El Taekwondo De la escuela Con sus alumnos Hola Mi nombre es Carlos Sosa Soy Tercer Dan Y bueno Doy clases en San Isidro Los lunes y los miércoles Para adultos En la sociedad de fomento De la Ribera Y en Garín También adultos Martes y jueves En el gimnasio Strong Gym Soy el maestro Domingo Minicusi Séptimo Dan Del círculo educativo Y mi lugar de práctica Es en San Isidro Club Acasuso Los días lunes y miércoles De 16 a 17 Infantiles De 18 a 19 y 30 Adultos Y de 20 a 21 y 30 Danes De cinturones negros También los sábados De 16 a 18 Mi nombre es Juan Carlos Briones Soy quinto Dan Doy clase en el Club Mayo De Luis Guillón Desde hace más de 20 años Los martes y jueves De 7 a 9 A niños, jóvenes y adultos Todas las edades Mi nombre es Daniel Schmoller Quinto Dan Y los invito a practicar Taekwondo Aquí en Olivos En el Club 25 de Mayo En la Avenida Florida 2010 Estamos todos los miércoles Y viernes Turno de infantiles A partir de las 7 de la tarde 8 y media en adelante Para juveniles y adultos Así que los espero Mi nombre es Alfredo Bustos Soy Tercer Dan Doy clases en Capital Federal En el Club Malvinas Argentina Los días sábados de 13 A 15, 30 horas Tanto como chicos Como grandes En el próximo encuentro Vamos a seguir presentando Instructores Las novedades que tengamos De la escuela Y los proyectos a futuro Este fin de semana pasado Tuvimos un examen De cinturones de color Y al término Un curso de Predan Que es una clase Que damos A la gente Que va a rendir Para la categoría De primero, segundo Y tercer Dan De esa manera Unificamos los criterios Para que se sientan seguros Y tengan un examen Exitoso Y lo puedan disfrutar También estamos ya trabajando Con el próximo torneo Que lo vamos a realizar El 3 de noviembre Juntamente Con otra escuela Invitada Y estamos poniendo Muchas expectativas En eso Ya que en el primero Fue muy exitoso Así que bueno Muchas gracias Y buenas noches Fedart Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Bundeskabend Black San Martín En esta zona Un posible Te ofrece In либо Depende Benos Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional estilo ITF Desde hace 3 décadas solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales y profesores de educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro, sexto DAN Máster Alejandro Criseli, séptimo DAN Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable Cinco preceptos que la Asociación de Taekwondo o NAT ITF Con el instructor Roberto Riveros, sexto DAN Ponen a diario en sus clases Teléfono 11-66-08-5730 Facebook Taekwondo o NAT ITF Última nota del programa del día de hoy Si querés ser parte de Taekwondo Argentino No te olvides de enviar tu mensaje vía Whatsapp Que figura al pie de pantalla Seguimos con más Taekwondo Argentino así Buenas tardes, Gran Máster Héctor Marano De regreso en el país ¿Me puede hacer un balance del primer semestre De las actividades que ha desarrollado usted? Hola Alejandro ¿Cómo estás? Bueno, un placer nuevamente Nos encontramos normalmente al menos una vez por año Siempre para hablar de los IIC Así que bienvenido esta vez en casa Un balance Bueno, al principio, fines del año, principios de año Estuvimos en Suecia por primera vez Es un lindo IIC Es la primera vez que se hace un IIC en Suecia Así que lo disfrutamos mucho Un hermoso país Una excelente organización Estuvimos también por primera vez en Gales, en Wales Es el primer IIC que hace Wales Así que fue toda una aventura para los organizadores También fue muy lindo IIC Con mucho soporte a Europa Buen nivel Después de ahí nos fuimos para Rusia Que combinamos con la Copa del Mundo Europea Hicimos nosotros los primeros tres días Y al cuarto día empezó la Copa Europea De ahí pasamos a Las Vegas A Estados Unidos También un muy lindo IIC Ayudando un poquito a resolver algunos problemas internos Que tiene la Federación de Estados Unidos también Viajó el vicepresidente primero de la ITF Por supuesto en el medio hubo elecciones Así que hubo mucho trabajo con eso Estuvimos en Alemania Porque normalmente en los campeonatos mundiales Hacemos la reunión anual del comité técnico Así que estuvimos toda la semana trabajando ahí Cuando se realiza los IIC A la gente se le consulta ¿Qué le gustaría que se vaya incorporando en futuros IIC? ¿Qué es lo que más se está pidiendo la gente en estos cursos? Todo depende del país o del continente que uno vaya Y de qué nivel de instructores haya A veces en algunos IIC hay muchos segundos, terceros danes, cuartos asistentes de instructor A veces hay muchos quintos, sextos o séptimos danes Donde le interesa mucho más la instrucción desde otro nivel De acuerdo al país que vamos, uno con un programa base Agregamos o sacamos algunas cosas Este año incorporamos algunas cosas Digamos, tenemos un poquito más de tiempo en cómo enseñar las cosas No solamente corregirlas Sino darles algunos tips de cómo enseñar al instructor algunos tipos de técnicas También incorporamos la parte de rotura No la rotura con la cual el alumno o el instructor pueda competir Sino la rotura que normalmente tiene que presentar Para cuando rinde su examen para diferentes categorías Digamos, cómo prepararlas, cómo entrenarlas Fuera de lo que es competencia, donde ya es otro nivel Y ya el entrenamiento es de otra manera Nos ampliamos un poquitito los secretos del entrenamiento Ya un poco más en detalle Sobre todo cuando hacemos las revisiones Con los primeros, segundos y terceros danes Por supuesto, en diferentes lugares la gente Algunos piden más defensa personal Algunos piden más lucha Algunos piden más de esto Es decir, nuestra idea del curso de instructor internacional Es enseñar las formas, enseñar la técnica Y preservar el legado del general Choy O sea que la mayor parte del tiempo la usamos para eso El curso de instructor internacional A diferentes de otros seminarios Es para aprender, no para entrenar Si bien hay entrenamiento Nos basamos en enseñar Por eso decimos que debería ser de cinturones negros Por eso decimos que debería ser de adultos Digamos, porque a un adolescente O inclusive a veces hasta un primer dan De repente lo aburren Trabajar con mil técnicas diferentes Durante quince horas Usted mencionó durante esta nota Las elecciones que realizó la ITF en Alemania Durante el campeonato mundial En la asamblea que hubo ¿Me puede hablar un poquito sobre el gran maestro Paul Wailer Y el maestro Loboda Para la gente de Argentina que no los conoce? Bueno, dos excelentes personas Por supuesto al gran maestro Wailer Lo conozco más Porque tuve muchísimo más contacto con él Desde hace muchísimos años No puedo decir ahora Pero creo que no nos conocemos Desde el ochenta, ochenta y pico Aparte tuvo en el comité técnico Durante un tiempo O sea que tuvimos la oportunidad De trabajar juntos Fui invitado a muchos IAC O sea que compartí muchísimo ¿Qué van a esperar del gran maestro Wailer? Van a esperar total honestidad Van a encontrar un trabajador incansable Y van a encontrar una persona Que va a escuchar a todo el mundo Antes de tomar una decisión Por supuesto él conoce muy bien Europa Y él conoce muy bien África Pero fíjese que desde el año que viene Por sugerencias, inclusive mía y de otros Y de él mismo Empezó a viajar también Para saber qué piensa la gente del Caribe Fuimos al Caribe Y fuimos a Centroamérica Y este año estamos volviendo al Caribe Como él lo prometió Estamos volviendo a Centroamérica Como él lo prometió Y está volviendo a Sudamérica Como dijo que lo iba a hacer Para escuchar las diferentes organizaciones O los diferentes maestros Para escuchar Digamos que es mucho más fácil Que una llamada telefónica No digo más fácil Es mucho más productivo Hablar frente a frente con una persona Y dialogar Que recibir un email De que me pasa esto Que me pasa lo otro Durante el mes de noviembre Cuando se realice el IAC de Uruguay Esto mismo se va a emplear, ¿no? Sí, no, no se armó todavía Yo lo voy a ver ahora En dos semanas Porque estoy viajando al IAC de China Y él va a estar ahí también Pero la idea, sí A lo mejor quizás llegar un día antes O durante el IAC Que él a los diferentes países O diferentes organizaciones Que quieran charlar con él Seguramente va a armar un programa Y van a ser bien recibidos Y dentro del nuevo BOR ¿Tiene un alumno suyo? Leo Orozdueck, sí Sí, sí Yo creo que Leo es como una máquina de hacer cosas Está siempre inquieto Y siempre queriendo hacer cosas Es más, tengo entendido Que desde abril a ahora Ya hizo un montón de propuestas a la ITF Se ocupó por la parte de tesorería Viajó a un lado Viajó al otro Asesora muy bien al maestro Logoda Y al maestro Paul Weiler Conoce bien lo que pasa en Sudamérica O sea que puede ayudar mucho A conectarse con la gente Creo que va a ser un muy buen elemento Dentro de la comisión directiva de la ITF Pasando un poco al plano local Gran Master ¿Se han incorporado nuevos maestros a la federación? Sí, sí, sí En realidad la FETRA nació con todos los maestros Y todos los grandes maestros Después por diferentes situaciones O de repente La federación La FETRA está De alguna manera exige Que haya asociaciones legales Porque FETRA Nació en el 86 Se perdió la personería jurídica ¿Por qué? Porque se incorporaban personas Y incorporar personas Federativamente no es correcto Entonces ahora estamos intentando Aunque eso nos va a llevar mucho más tiempo Incorporar asociaciones Entonces las asociaciones son las que van a dirigir la federación Sí, se ha incorporado la asociación del maestro Benzakken Se ha incorporado la asociación del maestro Lorefice Se ha incorporado la asociación del maestro Villegas Hay gente que está terminando de hacer sus asociaciones Y yo creo que ya estamos con las suficientes asociaciones Como para que al haber nueva gente Durante este año En algún momento Se pueda Se pueda llamar a elecciones Y haber una nueva comisión directiva Que pueda dirigir los destinos de FETRA Volviendo al plano internacional Pero también que es nacional Para los exámenes de cuarto dan La página de la ITF Publicó hace dos días Que va a haber dos tipos de exámenes O dos tipos de evaluaciones ¿Nos puede contar un poquito más en claro De qué podría ser esto? Esta idea nació hace Hace por lo menos cuatro o cinco años Porque creíamos Inclusive desde el comité técnico Que tomar un curso Para instructor internacional No lo habilitaba Inmediatamente Para ser instructor internacional Sino que tenía que pasar Por un examen Como para que esté habilitado Para que Para que eso fuera así Para que se pueda pedir Y el mero hecho De llegar a cuarto dan No lo habilitaba Como instructor internacional Entonces la ITF Nos pidió Que creáramos un examen De hecho Lo hicimos Con muchísima ayuda Del maestro Por más fail Y con su inglés Hicimos un cuestionario De multiple choice De cien preguntas Técnicas Históricas Significado de las formas Diferentes cosas Relacionadas con Con taekwondo Lo hicimos en inglés Y lo hicimos en castellano La idea es Cuando se implemente Espero que Este año Porque en realidad ya está aprobado Para implementar Y habría que explicarle A los países Y a los maestros Nada más Cómo hacerlo No es tan complicado Digamos El maestro Lo recibe Tiene un password Y la persona Que tiene que dar El examen En la casa Con amigos Con otros instructores Y demás Se reúne Y tiene que completar Las cien preguntas Cuando contesta Una equivocada El programa No lo vio Vio cuando saca El registro de conductor Bueno En realidad tiene Tiene que contestar Las cien preguntas Si las busca en el libro Si las sabe Ya es un trabajo De Esto no es No tiene un costo extra Vio a veces en facebook Que dice No, no, no Esto es una cosa Que colabora A reafirmar El aprendizaje Que tienen En el gimnasio Y en los IAC Una vez que tengan Las cien preguntas Contestadas Le va a dar ok El programa Y con eso Va a estar habilitado A pedir el diploma De instructor internacional Como última Pregunta O consulta Grandmaster Algo que nos quiera decir Para cerrar esta nota Bueno Empieza un nuevo proceso En la ITF Estamos Estamos muy contentos De este nuevo proceso Creo que Dentro de poco Va a estar ya Las primeras reuniones De comisión directiva Espero que este año Digamos Están todos En el proceso De pasar todo De España A Polonia Y trámites Y cuentas Y todo lo demás Yo creo que hay Un grupo de trabajo Interesante Están incorporadas Mujeres A la comisión directiva Que le van a dar Una visión diferente De muchas cosas Del taekwondo Y sobre todo Por la cantidad De mujeres Que ahora hay en taekwondo Instructores Maestros Y demás Están planificando Creo Un trabajo A corto Mediano Y largo plazo Así que Con muchas expectativas Espero Excelentes resultados Para bien De todos nosotros Muchísimas gracias No, por favor Gracias Alejandro Por venir hasta acá Y llegamos Al final Del programa Gracias A todos los mensajes Que nos estuvieron enviando Te recuerdo Nos vemos La próxima semana En este mismo horario Con más Taekwondo Argentina Auspicio Este programa Subtitulado